Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! No está la Vera, el jugador que Toluca desechó y quiere eliminarlos con Bravos. A lo largo de la historia de los Diablos Rojos del Toluca han tenido grandes futbolistas que han marcado época con el club, pero a pesar de eso los echan por la puerta de atrás sin importar lo que lograron. Uno de los jugadores que estaba viviendo muy buenos momentos con el equipo, pero lo terminaron desechando es el joven Alan Medina, quien era una de las joyas del cuadro escarlata, pero una lesión le manchó su carrera. Medina ahora está jugando en los Bravos de Juárez y ha encontrado su mejor versión de fútbol de la mano de Hernán Cristante, y regresará este domingo al estadio Nemesio Diez para enfrentar al equipo que lo vio nacer. Medina pudo regresar a Toluca. El último equipo de Alan había sido en Necaxa y estaba solamente a préstamo, ya que su carta pertenecía a las Águilas del América, pero como el club de Coapa no le renovó su contrato, quedó como agente libre. Información dada por el periodista Juan Carlos Cartagena confirma que Medina pudo regresar a los Diablos antes de llegar a Bravos, pero en el club escarlata lo rechazaron. Ahora que está en Juárez, buscará eliminar a los Diablos por haberle cerrado las puertas una vez más. Por otro lado, el primer bulto que Ambris sacaría de Toluca al final del torneo. El club deportivo Toluca logró meterse el repechaje en esta apertura 2022 y se enfrentará a los Bravos de Juárez dirigidos por su ex entrenador Hernán Cristante. Ignacio Ambris ha logrado levantar al equipo y más en la última jornada al derrotar 4 a 1 a los Gallos Blancos del Querétaro. Y aunque pareciera que confía en todos sus jugadores, la realidad es que no. A lo largo de la temporada, Ambris ha tratado de darle minutos a todos sus futbolistas, pero aún no lo borró del equipo hace ya varias jornadas y sería el primero en abandonar el equipo al final del torneo. ¿Quién saldría del Toluca al final del torneo? Estamos hablando del atacante Sebastián Saucedo, quien desde que fue expulsado ante Pachuca, no volvió a ser convocado a ninguno de los siguientes partidos por Nacho Ambris, y ese juego ante Tuzos pudo haber sido su último vistiendo la casaca escarlata. Para finalizar, Toluca busca romper maldición de la Liga MX en torneos cortos. Toluca fue uno de los equipos que más se reforzó para esta apertura 2022, por lo que se esperaban grandes cosas, siendo uno de sus objetivos terminar entre los cuatro primeros lugares para obtener su boleto a la liguillas. Sin embargo, el cuadro de Ignacio Ambris tuvo una mala racha en la segunda parte del torneo, algo que pagaron muy alto, terminando en la sexta posición, lo que podría sentenciarlos en la fase final. El equipo escarlata terminó en la sexta posición de la tabla general, una maldición que persigue a todos los equipos que acaban en ese puesto en el torneo regular, pues nadie ha logrado coronarse desde el sexto lugar. La primera prueba de los Diablos Rojos del Toluca será el equipo de FC Juárez, que en el papel pinta como uno de los rivales más asequibles en el repechaje, ya que el cuadro fronterizo disputará su primera fase final del torneo.